Música Agradecerles a ustedes hermanos Por el espacio, por lo que me dan el día de hoy en estos momentos Siempre pedirles disculpas también Por el trabajo que están viniendo, desarrollando Y quitarles pues un poco de su tiempo Bien cierto, el día de hoy nos hemos construido Gracias a la invitación del ingeniero también De la parte técnica Con la única finalidad hermanos De poder verificar en situ Los trabajos que se vienen desarrollando Lo que es en este Iguar Ustedes más que yo saben Cuál es el trabajo en sí se va a realizarse Saben muy bien que hemos escuchado Este Iguar está cubriendo a los cinco sectores Nosotros como parte política Como autoridades, como representantes De ustedes lo que queremos es que se cumpla Se dé cumplimiento A veces nosotros cuando venimos No llegamos así en su totalidad Si no llegamos Por ahí en un rato estamos Ya nos regresamos Quienes conocen en sí en fondo Todos los problemas Todo lo que se viene Lo que suscita Son ustedes Yo particularmente donde voy Donde tengo reunión les digo Y lo cual recabo información Para tomar algunas decisiones también No solo yo Sino en el consejo Llevo el mensaje Transmito ahí Quiero resaltar Agradecer más que todo De repente La visita que nos ha hecho El señor regidor De parte de la política Para ver de cerca Los trabajos que estamos realizando Hoy día De la poda de las plantaciones Como dijo el residente anteriormente Hemos estado realizando Trabajos importantes Como son Las franjas de cortafuego El desmalezado Hoy día estamos ya Casi por concluir Lo que es La poda de las plantaciones Hoy día Entonces para nosotros Es un orgullo De repente contar Con un regidor de la municipalidad Que ha llegado hasta acá arriba De repente Para ver los trabajos Realmente Que estamos haciendo Y seguramente Él allá Va Va Hacer su informe Detallado Allá En sesión de regidores Como decía Acá el ingeniero También nosotros Como asociación Venimos siempre trabajando Desde años anteriores En la producción De plantones de pino Y por ese lado Siempre nos hemos Identificado fuertemente Y estamos siempre Comprometidos Con el tema Del medio ambiente Por esa razón De repente No acaba La asociación Producimos Nuestros propios Plantones Y estamos Asociando también En agroforestería En toda esta zona Y exclusivamente Atendemos pedidos De otras comunidades Que requieren Plantones también De pino Estamos fomentando Fuertemente Lo que es El cuidado Del medio ambiente Tenemos ese compromiso Nosotros Como asociación Entonces por ese lado Estamos trabajando También como organización Presidente de la comunidad De Santa Lucía De la asociación Forestal de Santa Lucía Señores trabajadores Tienen ustedes Muy buenos días En esta oportunidad Tenemos la visita De nuestra autoridad El señor regidor Mario En su condición Donde el regidor Está haciéndonos Una visita Inoptinada De fiscalización A la obra Y precisamente En estos momentos Nos encontramos En plena actividad En lo que es Actividad de Podas de plantaciones Forestales De pino Está contemplado En el expediente técnico Asimismo También Se ha hecho Actividades Ya Meses anteriores Como es Franjas Cortajuegos Limpieza De plantaciones Forestales También se ha realizado También Como que ha indicado Nuestro residente Del proyecto El curso Taller De capacitación En lo que es Poda Y también Aprovechamiento De recursos Forestales Agradecer Su visita Señor Mario Para que usted Pueda ver En situ Como lo decía Lo que estamos Trabajando Nosotros Como socios Para sacar Adelante Desde aquellos Años Cuando la municipalidad Nos dejó Plantas Pequeñitas Nosotros Veníamos siempre Trabajando Haciendo Fainas Como Todos Somos más de 30 socios Veníamos haciendo Fainas siempre Hemos avanzado En gran parte El control De maleza Y gracias A esa evaluación Se ha aprobado Este IOWAR En numerosas Oportunidades El ingeniero Eber Eber Paco Nos ha visitado Y ha visto Nuestro esfuerzo Nuestro sacrificio Y desde allí Empezamos Nosotros decíamos Hay que pedir Un mantenimiento Pero cuando fuimos No se podía Por ese lado Porque no era Infraestructura No sabíamos Tiene que ser Con IOWAR Entonces Entonces Todavía Esto no estaba Liquidado Todavía El proyecto Forestal De la micro Cuenca Chapo Entonces En aquel entonces El ingeniero Eber Era gerente De medio ambiente Por ese lado Hemos trabajado Bastante Y Lo logramos Liquidarlo Este proyecto Y de allí Nació Se hizo El expediente Se aprobó El expediente Y ahora Lo estamos Gozando Trabajando Es un ingreso Más Para nuestros Hogares Un ingreso Económico Y qué hermoso También ver Nuestros árboles Que hoy Ya lo estamos Gozando Ya Respirando Este oxígeno Limpio Sano Natural Acá en el campo Lindo Como se puede Apreciar Hoy día Hemos tenido La visita De fiscalización De nuestra Autoridad El señor Mario Romero Se ha visitado Acá El lugar De trabajo Incito A ver A constatar Principalmente Las actividades De poda Que está Desarrollando El personal Obrero Actualmente Inicialmente Se ha desarrollado La actividad De limpieza De franjas Dentro De Al borde De las plantaciones De las especies En este caso De pinos Y eucalipto Y la siguiente Actividad Que hemos Desarrollado Es la limpieza De las plantaciones De pino En cinco sectores Interviene El Iobar Empezando Desde Chapo Grande Chapo Sanatariato Santa Lucía Antiguay Y Tocate Actualmente En los cinco sectores Está desarrollándose La actividad De poda A la fecha En este mes De septiembre Contamos Con 48 Trabajadores Obreros Que están Desarrollando De esta actividad De los trabajadores Son netamente Socios De cada sector Y son Elegidos Por la misma Funt directiva Y desarrollan Este trabajo Que se genera A través del Iobar Según un expediente Técnico Contempla 300 hectáreas En este caso De mantenimiento Que se deben desarrollar A la fecha Se ha desarrollado En lo que respecta A franjas De 17 hectáreas En limpieza Hemos desarrollado 285 hectáreas Y en poda Estamos rodeando Los 75 hectáreas La meta Es 300 hectáreas De poda Que tenemos que desarrollar Entonces por eso Es que este mes Se ha incorporado Mayor cantidad De personal obrero Para poder Alcanzar En este caso La meta Que se ha planificado Según el expediente Técnico ¿No?